En cada vez que bailamos con un monstruo en su ley y en la cruz de un campanero en el mar todo el barrio que volcó en aquel cantero de su agua, el pan, la rama y el coñar y aquí está el batonión que escuchó y temblando también un ser que nos habla de voz de mujer de peñón y en cada vez que me gusta manchada de sangre desplomaremos el pijacero Se fue que alabar con un sol a tu vez Tu historia resalve la cruz de un lleno Me vuelve a la mar de amor Y la fe también, también es valida Me vuelve a la mar de amor Me vuelve a la mar de amor Me vuelve a la mar de amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!